Los libros que precisamos nosotros, estamos pidiendo adicionales, tenemos una matrícula que hoy está registrada, pero sabemos que por ejemplo en la zona norte, sobre todo aquí en el bonito Juárez, hay una movilidad de chicos que no han aparecido, pero que en agosto cuando volvamos a abrir Padres en línea, seguramente van a aparecer. Sin embargo, por eso estamos pidiendo esto, pero los que sí ya están matriculados, pues ya están llegando, y sería como parte de, lo que yo les dije, esto es como lo que tenemos como posible actividad dentro de lo que es el inicio del ciclo escolar, que no indica que no comiencen a trabajar el 30 de agosto. Esto está en sus clases, pero el papá ya viene, le estudian los libros, ya comienza a ver el entorno, que seguramente lo va a estar, lo va a estar se planteando quien tenga la intención de mandar a su hijo presencial. Nos vamos acomodando para tener ya un esquema de cómo sí vamos a tener. Cada maestro, y en contexto técnico, ya definir el primer grado se va a mover así, con tantos alumnos, el segundo grado así, el tercero así ya está, y punto, y comenzamos escuchando. De los contenidos programáticos tengo yo que reforzar para los aprendizajes esperados, y no se nos derrumbe el chavo en el ciclo escolar que está cursando en el superior. Señor, esto, si a un maestro, yo tuve alumno del tercer grado y voy a dar cuarto, el maestro que dio tercer grado me tiene que dar esa cita de perspectiva y decirme a mí cómo van. Es todo un trabajo arduo que van a seguir haciendo nuestras maestras y maestras, entonces es el compromiso. Hoy nos toca vivir esta situación y tenemos que hacerla de la mejor manera. ¿Pero para cuántas mamícolas al momento que tienen? Tenemos 342 mil alumnos, ya llegó. ¿Mi nivel va a estar tocando? Bueno amigos y amigas que ya se están conectando desde la señal de Cancún y Chanel, Miguelito, ¿cómo ves? Aquí estamos en este arranque de la jornada de recuperación de escuelas, aquí en el fraccionamiento Alejandría, donde vemos pues que ya personal se está preparando para el arranque de limpieza de escuelas, que escuelas que estaban en abandono, en total incertidumbre, ya previo al inicio de clases presenciales, ahorita en entrevista con el subdirector de la Secretaría de Educación en la zona norte, estaba comentando que sólo podrá haber ocupación del 30% en las escuelas. No se va a ocupar todo el grupo de alumnos, sino va a ir de manera paulatina. Y bueno, aquí ya están todos los reporteros, parece que ya llegó la autoridad municipal. Y estamos en espera de que si va a llegar también el gobernador del estado, se anunciaba que podría asistir, aún todavía no se confirma. Y pues Miguelito, ¿cómo ves este inicio de clases? Ya en Cancún, Chanel se ha comentado si estamos de acuerdo en la entrada a clases. Pues ya era hora, porque vaya que ya se ha afectado mucho a la parte juvenil y a la parte que está, que pues va a ser el futuro aquí de Benito Juárez. Y ya era hora de que le pongan esa atención que necesitan. Ya estuvieron mucho tiempo encerrados, dedicando, perdiendo el tiempo a la computadora, en el televisor, porque pues podemos darnos cuenta de que no todos cuentan con los servicios para poder acceder a las clases, a las clases personales. Muy bien, entonces ¿estás de acuerdo en que ya se regresa a clases, no? Sí, pero obviamente respetando todas las medidas de salud. Muy bien, pues amigos, vamos a dar cobertura a este inicio. Cancún, Chanel, pues podemos ver que aquí está todo el equipo de limpieza, que le va a brindar esta, esta renovación a las instalaciones de esta escuela. Nos encontramos a un reto social que nos condicionó a cerrar las escuelas. Y hoy lucharemos por volver a darle vida a nuestras instituciones, con el IE y la patria. La Secretaría de Educación les da la más cordial bienvenida al arranque de jornada de recuperación de escuelas. Sean todos bienvenidos. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan. Se encuentra con nosotros la licenciada Mara Lejana Espinosa, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez. Agradecemos la presencia del Supervisor de la Zona Escolar 038 de Educación Primaria, Profesor Saulo C. Herrera. A la licenciada Arroz. A la licenciada Verzilia Frieto-Balivieso, de la Asociada de Coales de Família Municipal. Agradecemos también la presencia de la directora de Javier de Líneas América, Silvia Caterin Lázaro Pérez. A la Fundación del Movimiento 7-11, licenciada María Guadalupe Alcofer Espada. Agradecemos también la licenciada Gladys Coler, gerente de comunicación de la Fundación Loma, en representación de la directora de la Fundación, licenciada Rocío Moreno Medellín. Agradecemos también la presencia del director Javier Aranzas Pedrero, director ejecutivo de la Asociación de Haceres de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Muy importante también reconocer la presencia del profesor Carlos Manuel Gorosica Moreno, subsecretario de Educación en la Zona Norte. Sean todos bienvenidos e invitamos al profesor Carlos Manuel Gorosica Moreno a exponer los motivos de este iniciativo evento. Muy buenos días, buenos días a todos ustedes. Que estén buenos días a los otros, como los que hemos tenido. Que bueno, que no hayan, que están, todo está bien. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Saludo con mucho afecto, le doy la más cordial bienvenida a mi amiga la Presidenta Municipal de Benito Juárez, la licenciada Amada de Sama, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias. También me da mucho gusto saludar a la licenciada Bersila Trieto Valivieso, que es la Presidenta de la Procedida de Padres de Familia en el municipio de Benito Juárez. Muchas gracias también por estar aquí presente. A la Directora del Jardín de Niños de América, Cintia Catarine, muchas gracias por estar aquí presente. A mi amigo el Maestro Saulo Peix Herrera, supervisor de esta zona escolar, muchas gracias amigos, por la presentación de la compañera directora, que fue en la consulta con nosotros, porque su compañero su padre, que canse en paz y nuestro más sentido pésamo. Por supuesto, a la licenciada María Guadalupe Alcocer, fundadora del Movimiento 711, muchas gracias amiga, muchas gracias. Por supuesto, a la licenciada Gladys, que viene en la representación de Rocío Moreno Medina, de la Fundación Lomas, muchas gracias también por estar aquí. A mi amiga Paola Moreno, regidora de la oficina, muchas gracias amiga. A todos los invitados, a nuestro amigo, el representante de la dirección de los hoteles de Puerto Moreno, de Cancún, muchas gracias por estar aquí presente. A todos los invitados especiales, directores, supervisores, que se encuentran hoy presentes aquí con nosotros, muchas gracias por estar, padres de familia, equipos del Ayuntamiento de Servicios Generales, aquí a mi amigo Adolfo, a los cargos de desarrollo social, a Arturo y todo su equipo, al equipo de la Secretaría de Educación, a ustedes amigas y amigos medios de comunicación, muchas gracias por estar aquí presentes. El día de hoy es un día de suma importancia, de mucha trascendencia para el sector educativo. El día de hoy, por instrucciones del Gobernador del Estado, el Gustavo Carlos Joaquín, de la Maestra Ángel Vázquez Jiménez, que les envía un afectuoso saludo, nos convocamos para llevar a cabo las jornadas de rescate en nuestros espacios educativos, de nuestras escuelas públicas. Hace año y medio, el 24 de marzo, entramos a confinamiento, figuras educativas, todas, y todos nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y nuestras escuelas quedaron solas, quedaron a la deriva, y pues han sufrido daño y deterioro. Nos queda claro que la escuela es el espacio por excelencia, por su propia naturaleza, donde nuestras niñas y niños no solo juegan, no solo conviven, participan con sus pares, socializan y generan condiciones socioeconómicas que les permite su pleno desarrollo integral. Hoy, es menester, es necesario que todos, todos, participemos en el rescate de nuestras escuelas. La escuela pública es la escuela de todos, es la escuela en donde todos tenemos que participar. Aquí, hemos estado, están nuestros hijos, y van a estar los que vienen. Por ello, es indispensable que las dejemos en condiciones. En condiciones de seguridad del entorno escolar, que implica que nuestras escuelas, cuando ya estén las condiciones para la clase presencial y el regreso seguro, nuestras escuelas estén limpias, sin cacharros, sin obstáculos que puedan obstruir y poner en riesgo la seguridad física de nuestras niñas y niños. Pero que también estén en el otro eje del plan estatal de regreso seguro, que es con seguridad sanitaria, con seguridad que permita que nuestras niñas y niños estén seguros con los filtros y los insumos necesarios. Tenemos que recuperar más de 1.500 escuelas que planteles en el Estado, porque si hablo de escuelas, tendría que hablar de más de 2.500 todavía, es que en una escuela, en un plantel a veces hay dos escuelas, porque, bueno, son dos claves distintas. En Benito Juárez, nuestro resto es de 276 escuelas. Por eso, yo quiero agradecer y reconocer a nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Educación, el trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento que encabeza la licenciada Mara de Tama. Muchas gracias, amiga aliada de la educación, porque no nos ha dejado solo. Hemos trabajado con sus brigadas y llevamos ya 16 escuelas que hemos estado trabajando desde una meta de 60 que vamos a terminar para este mes. Muchas gracias, Mara, porque la educación es su prioridad. Muchas gracias por este compromiso. Quiero agradecer también a la Asociación Civil 711. De repente nos dijeron andamos apoyando en la limpieza de la ciudad, nos interesa la limpieza de nuestras escuelas. ahí están el día a día, al día a día trabajando con sus equipos, dándole duro. Por eso es muy importante el día de hoy que se suma a Álamo, que seguramente vamos a tener el apoyo de los empresarios en este llamado que hacemos, reconozcamos que es muy importante la participación de todos. Nuestras escuelas deben estar bien para que nuestros hijos estén bien. Por ello, a partir de que terminemos con la limpieza de nuestras escuelas, será responsabilidad del director, de la directora de cada escuela, de su personal docente administrativo y manual, así como de su comité de salud y de participación social mantener limpias nuestras escuelas. Es un gran reto, es un llamado que hacemos a toda la sociedad y quienes pedimos que no nos dejen solos. Las escuelas públicas son de todos y esto es para bien de nuestros niños y niñas de los detestes y para bien de la educación en el Estado. Enhorabuena y que en este banderazo pues sea un éxito y que podamos llegar a nuestra meta que seguramente lo vamos a lograr. Muchas gracias. Agradecemos también que nos acompañe la licenciada Paola Moreno Córdoba, regidora del lograr ayuntamiento de Venezuela. Amigos de Cancún Channel, muchas gracias por seguirnos en un transmisional y pues como ven ya sabemos ya están rehabilitando todas las escuelas, se va a contar con todas las medidas de seguridad y de sanidad. y todos los presentes. Esperemos ya pronto ver a los niños y a los jóvenes que están dando las clases. Para Cancún y el Contro.noticias reportó Miguel Lula. Por lo tanto no lo puedo que nos acompañe. Gracias.